La nueva constitución reconoce a nuestra Universidad Autónoma de Guerrero como la máxima casa de estudios y de posgrado y todos los gobiernos se comprometen a darle un trato especial para mejorar su asignación presupuestal y con ello su calidad educativa. Por lo pronto yo quiero manifestarles. Entonces, hemos trabajado con el señor rector para que nuestra universidad, como él ya lo dijo, pueda ampliar sus instalaciones e incrementemos un importante número de carreras. Le refrendo, como siempre, señor rector Javier Saldaña, todo el apoyo por parte del gobierno del estado. Igualmente incorporamos la figura de diputado migrante que no existía en Guerrero. Y por otra parte, habrá de respetarse a cabalidad la equidad de género en los procesos electorales que se avecinan. E igualmente se incorpora la figura de candidaturas independientes. En esa ruta, en ese camino en el cual debe uno de acreditar su vocación democrática, quiero anunciar que la próxima semana habré de enviar la iniciativa para despenalizar el aborto en el estado de Guerrero.